Vamos allá. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos y no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no, no. Pero cuando veo una sabanera, toda la sangre se me alborota y si yo veo una habanera, no sé si quedo con la pelota. Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura, bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Me dicen que la colombiana tiene la cara bonita y dicen que la peruana tiene la boca chiquita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos y no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no. Pero cuando veo una sabanera, toda la sangre se me alborota y si yo veo una sabanera, no sé si quedo con la pelota. Como la pina reña y la que un rompiana, no, 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 no hay nada más que linda son las muchachas, compay. No, 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 no hay nada más que linda son las cubanas, oye la colombiana tiene la cara bonita y la peruana con su boca chiquita. No, 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 no hay nada más que linda son las muchachas, oye cuando caminan, caminan por ahí. No, 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 no hay nada más que linda son las antioqueñas, oye. No, 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 no La playera que en donde está mamá No, 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 que no, no, que no lo hay Pero que lindas son las muchachas Oye cuando bailan conmigo esta salsa No, 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 que no, no, que no, no, que no, no Las Argentinas que dicen Doroma Caín Ay, 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 pero qué linda, 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 linda son Ay, 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 ay Ay, 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 pero qué linda, ay, qué linda, qué linda son Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Si que las hay, doy, 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 doy. También qué lindas son las dominicanas, doy, doy, doy. ¡Sala, la, la! ¡Ah, qué lindas son las muchachas! ¡Aplávense, aplávense las muchachas, aplávense!